Se viene el relanzamiento, según se ha informado desde el gobierno nacional. Van a buscar justamente relanzar este plan para que familias de la clase media y media baja puedan acceder a la vivienda con cuotas tal vez más accesibles. Bueno, el objetivo es ofrecer mayor subsidio, pero al mismo tiempo bajar la tasa de interés que se aplica a los préstamos que van a seguir ajustándose por los créditos UBA. El UBA Procrear no va a estar destinado solo a la compra de vivienda, aunque el monto del subsidio como siempre va a ser decreciente según el crédito. Este relanzamiento será en los próximos días y busca revivir el crédito hipotecario. En las últimas horas se firmó el convenio entre ANSES y Secretaría de Vivienda para poder avanzar en la construcción de viviendas sociales. Además se suma al Banco Nación para que destine unos 5 mil millones de pesos al otorgamiento de nuevos préstamos hipotecarios. Se espera que otros bancos públicos y privados se sumen al otorgamiento de los nuevos Procrear, pero esto se cree no va a ser fácil, teniendo en cuenta la incertidumbre que reina sobre la economía y las dificultades de las familias para el acceso al préstamo. Dentro del propio Gobierno Nacional reconocen que el impacto real del anuncio será limitado por dos razones. La falta de recursos por otorgar más subsidios de tasa y el efecto de la devaluación que ha provocado los precios que los inmuebles en relación a los salarios. Inmuebles caros, salarios bajos. Claro. El mercado inmobiliario está virtualmente paralizado ante la imposibilidad del acceso a casas o departamentos que están valuados en dólares. Y por otro lado, hay propietarios que se resisten a bajar los precios.